2012 Nissan Maxima 3.5 Vamos a ver si el compresor no quiere trabajar Tenemos un 2012 Nissan Maxima aquí Vamos a ver el aire acondicionado que no quiere trabajar la compresora Los pasos son igual en todos los carros Paso número uno, el primer paso es verificar la presión aquí en el sistema Y ya hemos visto, en este carro hemos visto la presión Pero voy a verlo para que puedas ver Voy a verificar la presión aquí en este carro Este es el primer paso, checar que tenga suficiente presión en el sistema Como ven, si tiene suficiente presión Paso número uno Paso número dos Es checar el fusible Vamos a checar los fusibles que están ahí Ok, voy a desconectar esto Porque no me hace falta aquí, ahorita está lleno Voy a desconectar mis gauges Antes de continuar con este carro Voy a explicar un poco Por qué voy a seguir los pasos que siguen Porque, uh, el primer paso es verificar la presión dentro del sistema El segundo paso es verificar el fusible Y verificar el relay Y el tercer paso es verificar el circuito de coilo El segundo paso es verificar el circuito de coilo El tercer paso es verificar el circuito de cocito De computer, o спокойno, o reciente la pierna Pero también hay algo más que lo mejor Pero para hacer esto sencillo En mis videos, me gusta explicar de manera sencillo Como estoy parando Haces hora de 9 point before start getting all the components that they are on the AC system that interferes with with the compressor and everything les quiero explicar antes de seguir con el vídeo como es que yo sigo estos pasos primero de checar la presión del sistema el segundo es checar los fusibles y los relays o los relevadores de corriente y pues el tercero checar los circuitos que va del del relevador de corriente a la a la compresora la bobina de la compresora idea de checar el circuito si es que algo está mal ahorita les voy a explicar checar el circuito del switch a la computer al de la computer o del switch o de la de la computadora de la carrocería son miren lo que yo hago es esto the thing I'm doing it's this I'm check the pressure the first thing I check it's a pressure the second thing I check it's a fuse because right here is the fuse as you can see AC relay this is the AC relay unit and you as you can see in the car I'm checking them I'm checking the fuse first I got current and then I'm going direct to check on the AC compressor see if if you can check if if you check the fuse and it's okay and then you go direct to the compressor it means you you eliminate this process that checking the relay and if you got current right here on this part that it's getting current from the AC relay to the compressor well you eliminate a lot of trouble because you're not checking this and not having headaches checking the circuit first and you go direct to this one and if you got current right here well and ground right here well you have a bad AC compressor a coil field si si ustedes eliminan por ejemplo en lugar de estarse quebrando la cabeza checando otras cosas nos vamos directos ya checamos la presión de no vamos directos al fuse el fusible está el fusible está bueno verdad ya checamos el fusible ok está bueno nos vamos directo a la compresora es lo que estoy haciendo aquí ahorita nos vamos directo a la compresora checamos aquí corriente y aquí hay tierra entonces tenemos un a una bobina mala verdad desde la que hace magneto que hay para pegarla al clutch ok eso estamos eliminando todo este proceso para estar checando el relay tengo otros vídeos que checo el relay y les les digo primero checo el relay de ahí me voy acá pero lo principal es checar la presión y de ahí checar el fusible bueno ya si llegamos a este punto digamos llegamos a este punto y no tenemos corriente verdad llegamos a este punto y no tenemos corriente entonces vamos a checar aquí la razón por la cual no tenemos no tenemos corriente acá vamos a checar entonces el circuito aquí que llegue corriente de la batería this one este viene de la batería todo el tiempo tiene corriente sí y tiene otro como éste que viene del switch y aquí viene este entre el switch y aquí está la tierra que le manda la computadora así como ven aquí le manda tierra a la computadora por eso a veces no les digo no brinquen este con este porque pueden quemar la computadora o pueden quemar el switch que el switch del carro del no el switch del carro en sí el switch del componente que están checando digamos ahorita del switch del del aire acondicionado que es una computadora chica sí entonces nosotros al no tener corriente aquí vamos a checar aquí que tengamos corriente acá y que tengamos corriente acá de hecho ya checamos el fusible tenemos corrientes de la batería pero a veces no tenemos corriente aquí porque no le está digo no tenemos aquí un contacto porque la computadora no está mandando tierra entonces ya entonces entra el proceso número 4 el paso número 4 que tenemos que checar todo esto a veces es algo como éste el ambient temperature sensor o el evaporator temperature sensor que está interfiriendo entonces ya no se digamos pero lo más sencillo y lo más común en todos los carros que se dañe este si the common thing that happens on other cars and get damage is the coil field so another thing if you don't get current right here or if like you check the fuse right here you got current this is hot 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 at all time see this one comes direct from the battery and this one goes right here to a fuse and then this one goes right here to the to the relay this one when this one and you check this one this is this one comes from the switch ignition switch see ignition switch relay in this case it's come with the relay from a relay sometimes it came direct from the switch but on this car it comes from the from the relay so if you got current right here on the switch and you have current right here on the on the battery and the relay is not switching is not getting or closing the circuit like this part this one closing this one so it can send current to this well that's where the fourth step starts see so we need to check the computer we need to check the another thing maybe the switch that it's not sending signal to this one see as you can see this one this one this one is not it's not sending like this one is the intelligent power distribution module right here that's the word all the fuses and modules goes and relays go see so the first step that's going to be more complicated because we need to check sometimes it's like this one the ambient temperature sensors sometimes is that the evaporator temperature sensor so it involves most most more things but most of the times on the cars it's this one it goes back right here this one and this relay see that's that's the most all the time it goes back see but you need to make sure you got you got pressure inside the system so i don't know if you uh i'm explaining real good and you understand and uh i just want to make clear why i just check right here first these parts first pressure first and then going like to the inside of the car see no sé si me entiendan emma explicó bien verdad este pero así es como yo empiezo a checar un carro a mí nadie me enseñó esto yo lo aprendí solo digamos porque yo con la experiencia yo poco poco lo lo fui sacando verdad yo no fui a la escuela de de nada de esto pero yo he estudiado lo que estudiado lo he aprendido aquí con con la experiencia con forma que yo me he dado en una idea de cómo checar los carros y gracias a los a los diagramas los diagramas ayudan mucho si así pues i didn't went to school to check to 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 be a mechanic or something i just learned this one by myself and now i'm getting all this uh stuff it's from the from the books i read like this one and all the diagrams helps a lot the diagrams when you read know how to read a diagram you it helps you a lot i learned this one and i've been working on the ac for about right now 30 years si desde que tengo tres estudiantes trabajando en los en el aire acondicionado que yo empecé a trabajar en aire acondicionado tengo 30 años de estar trabajando en el aire acondicionado haciendo el aire acondicionado porque antes no hacía aire acondicionado hacía la pintura y hacía trabajos mecánicos y otras cosas pero aire acondicionado no hacía before this i wasn't working on air and they see i was doing breaks i was doing some mechanical stuff mechanical stuff but not acs but i have 30 years working on acs they change a lot every year change the the a lot and uh i just wanna i just wanna share this one to you because maybe you sometimes you get confused and uh the first thing like i said you need to check the source or not the source where it goes the last the last link of the chain and the last link of the chain is the part the like right now the compressor on another problem sometimes the blower doesn't work well check the blower check the fuse first and check the blower see if it's getting current and ground see like on this time see check if it's getting current from here from the relay and uh and check if 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 not maybe it's a ground maybe it's the switch or something that's where you need to start checking the things from like on the ac compressor check uh fuses check the pressure first and on the blower is a different story it's another story that's a you need to check like the busy blower if it's getting current right here current and ground if you're getting current and ground right here well you got a bad motor see yeah on the compressor if you got current and ground right here well you have a bad coil feel but if you don't have current right here you need to check why it's not maybe the broken wire or maybe uh the computer or maybe a sweet or a switch like right here it's a bcm body control module interferes with the ac but that's another things that another i've been working on other cars that have these problems but i didn't took video before i just started taking video like two three years ago so it's all what i wanted to say as i said as i was explaining to check on the fan of the inside or whatever motor the first thing you have to check is in the motor in the motor check here in the motor and the fusible if the fusible is okay let's check if there is current here and if there is if there is current and there is no water here well then it is something of the control that would be then here if there is a computer that doesn't send it like here and if there is a computer that doesn't send it like here and if in body control module it doesn't send it a signal to this and this doesn't send it a signal to this but this would be another process of another video of another thing when you have to do that I have done other things that have problems like this I am explaining here like number four five six yeah this but I have not started taking videos until two three years ago no I have no have no how to explain it is better explaining it by doing the work that explaining it I have been fixing cars like this like that it needs to be the body control of the body control I have not done anything like that but I do not have any problems like that I have no idea what I want to get into but I have no idea what I have done to do and I have no idea what I do to do I have no idea what I want to do control module needs to be replaced or other stuff but I don't want to get into that because right now I'm not working on a car like that but I don't want to like make you like misunderstand or something because right now I'm not working on that I'm just explaining sometimes interferes but like right now the the thing I'm doing it's it's simple you need to start from there checking the the pressure on the car and then checking the the fuse the relay or and then if you get a current right here at the AC compressor clutch field or coil field well pues es todo lo que les quería yo más o menos a explicar un poquito de cómo trabaja un cómo es que yo checo los aires acondicionados en para para no complicarme la vida tanto y este porque tiene muchos componentes que interfieren todos estos interfieren en el son que el aire comanda y que mandan al aire me tienen aquí está la computadora aquí están los abanicos que van enfrente todo esto es secundario y es lo primario y es secundario siempre en todo hay un primario y un secundario all the time on on the on the systems there are primary primary components and secondary components the primary is the one that sends and the secondary is the ones that receives si los primarios son los que mandan y los que los secundarios son los que reciben si como aquí la computadora este el switch y todos estos son los que comandan a la compresora y esto y comandan a los abanicos but thank you for watching my channel and i hope you understand a little bit better i'm just get this this one just to explain just to let you know a little bit i'm not explaining all the components on the on the wiring diagram but i'm just trying to explain you and don't so you don't get don't get so complicated when you ac it's not working like check the pressure first and then check the current right here and grounds that's it and then if you got a more problem as well you can take it to a to a guy to a good mechanic so they know what they need to do si nada más les quería explicar un poquito más no los quiero enredar no los quería enredar tanto ya les especiales y de otras cosas pero esto es sencillo nada más de checar aquí que le llegue corriente checar el fusible este y ya pues si es algo que digan no pues no no llega corriente aquí ya le cheque al relay ya le cheque no le llega tierra verdad de aquí no le llega tierra a este digamos bueno pues entonces voy a llevarlo con alguien especializado ver que de verdad sepa arreglar las cosas muchas gracias y luego nos vemos thank you and i'll see you later let's continue with the video vamos a continuar con el video okay second step paso número dos checar los fusibles buscar el fusible que es el del aire acondicionado we need to find out which one is the ac fuse see on this car is this one the third one on this row el tercero de esta parte de abajo hacia arriba en este este es el del aire acondicionado so el segundo paso es checar el fusible we need to turn the key on we got it off ok we got the key on si esta bien el fusible tenemos que tener la llave puesta on en accesorios si tenemos esto bien so vamos a prender el carro para checar allá el compresor si le llega corriente al clutch see we need to check we're going to start the engine so we can check if the relay is sending current to the clutch to the coil field that's the third step we check the second one it's ok let's go to the third ok ya checamos todo esto segundo paso vamos con el tercer paso si le llega corriente allá al clutch tenemos estén seguros que el aire que el aire este prendido porque a veces hay gente que lo apaga accidentalmente y llega aquí a mi taller que no funciona verdad pero checar que este prendido allá adentro ya lo prendimos vamos a checar el cable ahí esta ya el clutch we need to check that red wire or pink wire if it's getting current right there so let's i'm gonna connect my tester and check if it's getting current it's gonna be the third step okay watch watch your fingers watch your hands of the car it's running the engine is running okay okay let's see okay let's see i make a hole already on that wire to check it see we got current right here tenemos corriente aquí so tenemos un un clutch un coil field que esta malo si vamos a lo que hago a veces es si este esta muy abierto el clutch le pego y si hace contacto y si se pega es que tenemos que quitarle el shame i'm gonna hit the clutch compresor clutch right there let's hit it no it doesn't work we got a bad coil feel see bad coil feel sometimes the gap is too wide right here but this time we got a bad clutch I don't know if the parts people sell the clutch by itself maybe they sell the whole compressor so okay we only get to the third step to find out what trunk so it's the same steps on every car on all the cars the same steps paso número 3 pero en todos los carros es lo mismo el procedimiento es el mismo primero checar la presión segundo es posible tercero si le llega corriente ahí al clutch si le llega corriente ya tenemos el clutch que esta malo okay si le podemos pegar con un martillo como le hice para ver si es el 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 la abertura que tiene el clutch muy muy amplia y no alcanza a pegar el clutch a la polea le pegamos un martillo si pega le quitamos los shims si no pega pues tenemos una bobina mala so ya esta we got a bad coil feel we find out so we only get to the third step on this car but every car is the same procedure one two three four five six seven steps we didn't get any any for dirt with uh other steps we found out okay we got the products now it's the time to call the customers to see what the next step with him what's the next step it's changing the whole compressor or the clutch because they don't sell the clutch by itself in this car so thank you for watching don't forget to subscribe and put a like on my on my videos and share share to other people muchas gracias por mirar mis videos y compártanlos ponganle una manita para arriba si que les gusta y suscríbanse muy importante para que me pague youtube porque si pues vamos a más mph y suscríbanse solos también te van a cada una tan interesante